¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! Lo vi, el trailer la verdad tiene buena pinta, hay aviones, de todo La verdad me gustó lo que he visto sobre este nuevo mapa de Call of Duty, bueno Warzone Entonces que tenemos vehículos, tenemos también que podremos utilizar aviones como se puede ver en el trailer Todo terreno, camión de carga y todo esto, tiene buena pinta el mapa la verdad hay que decirlo Cuando lo vi dije, se ve interesante el nuevo mapa de Warzone Lamentablemente borré el vídeo, bueno formatea la PC, lo tenía instalado Lo hubiese probado, no para probar porque es bueno probar de todo un poco Pero tiene buena pinta, es gratis, entonces que llegará el 9 Y también bueno para los que tienen acceso anticipado un día antes, creo que fue lo que vi Muy interesante, ahora bien Ya hablando un poco del nuevo mapa Llamado Pacífico Vamos a pasar con los skins Algunos tal vez no quieran ver los skins Que se han filtrado, así que Vuelve esta parte Ahí tiene un marcador de tiempo Le puede dar directamente a la otra noticia Le estoy advirtiendo Para que después no me digan Maldito hater Me trague un spoiler Del skin del nivel 100 Entonces voy a contar hasta 3 en inglés A la 1, a la 2, a la 3 Entonces que empezamos Ahí estará viendo parte de las imágenes De los skins, de los niveles Ahí estará viendo Pero el número 100 Sería este Que lo vamos a demostrar ahora Este es el skin Del nivel 100 El que se quedó Que no le importó un pepino Quiero que me escribe en los comentarios Que le parece Esta skin Para un nivel 100 Como no soy jugador Así no Muy frecuente La verdad No sé Si le parece bien O le parece mal Pasamos ahora con Ben Studio Que está contratando Ahí verá en pantalla Que está contratando Animación Programación Arte Bueno No sé qué gran proyecto tiene Pero acaba de subirlo a Twitter Entonces que Bueno No sé si por ahora Veamos Days Gone 2 Pero está contratando Está buscando desarrolladores Y ahí estará viendo en pantalla Entonces que Vamos a ver más adelante Cuál sería el nuevo proyecto De Ben Studio Y seguimos hablando de Sony Pero esta vez pasamos A Horizon 2 Que se han filtrado algunos videos Bueno No filtrado La propia Sony Lo subió a su blog Entonces que Se puede ver Realmente muy interesante Se ha mejorado Según lo que he visto El combate con los humanos Que era algo Que no le gustaba A mucha gente Llegué a escuchar Como que todo Se basaba más En la mecánica De combate En los animales Esto que parecen robots O son robots ¿No? Entonces que ahora Como se puede ver en pantalla Se ha mejorado mucho El combate con los humanos Llegó un momento Que me recordó un poco A Zelda Breath of the Wild Cuando ella usa la parabela Luego Como que le hace un ataque Pone una bomba Y se va Ya saben que en Zelda Tienes una bomba Que tú la detonas Cuando tú quieras No es igual Pero me pareció aquí Yo creo que Horizon ha tomado Cosas interesantes De Zelda La parabela Más que otra cosa Que lo veo muy acertado Este tipo de cosas Bueno también Ella tiene un gancho Por lo que parece Algunas cosas Que no tienen que ver Con Zelda Pero es agregado Que lo veo interesante Pinta muy bien El videojuego Pinta juegazo Claramente vamos a jugar El primero pronto Antes de que salga este Bueno va a chocar Con Eder Ring Es difícil Que juegue Horizon Estando Eder Ring Pero ya veremos Si se retrasa o no Yo creo que conviene Más que se retrasa Para una persona Como para mí Y para todos Los que quieren jugar Por ejemplo Eder Ring Pero esta Horizon Muchos preferimos Que se retrasa un poco Yo digo la verdad Yo prefiero Que Horizon Se vaya un mes Para ya marzo Por ahí Pero ya veremos Se complica la cosa Con Eder Ring Pero excelente pinta Tiene este Horizon 2 La verdad Gráficamente Ya saben Espectacular Cuando entra en el agua Y todo Se viene un juegazo Por parte De Guerrilla Games Pasamos ahora Con Xbox Game Pass Que ahí verá Que bueno Es Xbox Game Pass PC Que filtra una información Confidencial Supuestamente No es algo Que lo hacen así Donde hablan Que van a presentar Unos títulos O van a anunciar Unos títulos En los de Game Awards Donde darían detalles De anuncios Que llegarían El día 1 A PC Juegos de PC Ahí verá Total War Red Foul Ahí verá Stacker 2 Ahí verá Atomic Ahí verá Otro videojuego Rancher 2 Ahí verá También el de La Plaga 2 Starfield Ahí verá Otro videojuego Bueno Ahí verá Entre otros ¿No? Interesantes videojuegos Veo por ahí Scorn también Entonces que Todos estos Llegarán día 1 A Game Pass Que catalogazo Miren eso Miren eso Miren que títulos Llegarán día 1 A Game Pass Y luego tenemos aquí Estos 4 Que todavía no se sabe Editado Bueno Ya se anunciarán En los de Game Awards Muy interesantes Estos títulos Que llegarían El día 1 Ya veremos Cuáles son Pero viéndolo De arriba Solamente Ay Que catalogazo Viene Y eso que falta más Para Xbox Game Pass De PC Y claramente De consolas Pasamos ahora Con Halo Que lo está Petando Está número 1 Luego de ver Las críticas De la prensa Entonces que Mucha gente Al ver que la prensa Más o menos Lo ha puntuado bien Hay gente que espera La prensa Todavía sigue pensando Que la prensa Tiene esa voz ¿No? Y esperan Al último momento A ver realmente A ver que dice La prensa Entonces que Yo siempre digo Siempre he dicho Si usted no le convence Un título Usted puede tener Una idea Leyendo Por ejemplo Un análisis Y viendo A ver Cosas Tampoco uno Se puede fiar De la prensa Es mejor jugarlo Entonces que De momento Número 1 Está en Steam Ahora mismo Halo El modo campaña Ya que el multijugador Es gratuito Entonces que Globalmente En preorder Está Número 1 En Steam Entonces que Empieza Petándolo En la plataforma Más grande De PC Que es Steam Pasamos ahora Con el director De Moon Studio Entonces que Este hombre Habla y critica Microsoft Porque según ellos Sus videojuegos No llegan A otras Plataformas Este se queja En Resetera Y dice que Su Nuevo videojuego No está financiado Por Microsoft Porque esta No quiere lanzar Los títulos A otras Plataformas Ya saben Que Ori Llegó a Nintendo Switch Como mucho Pero Se mantenía En el ecosistema Xbox PC Y Xbox Entonces este Dice Que Ya saben Que era su Último videojuego De Ori Como que no Querían seguir Microsoft Le gustaba Un estudio Habían rumores Que la quería Comprar Pero el director Parece Este Thomas Parece que no Se lleva muy bien Y no sigue Las ideas De Microsoft Quiere lanzar Sus videojuegos A todas las Plataformas Realmente lo quiere Lanzar En Playstation ¿Por qué? Porque si Ori Tanto el 1 y el 2 Llegó a PC Llegó a Xbox Y llegó a Nintendo Switch Solamente te falta Una plataforma Y si tú te quejas Y dices No Debería lanzarla En otras Claramente quiere Llevar tus Videojuegos A Playstation Ahora bien Como este Hombre tiene Los timbales Lo tiene Bien grandes Así como la Imagen esta De la propia Noticia De Soul Park Como este Hombre cree Que Microsoft Le va a financiar Un videojuego Y luego lo va Lanzar a Playstation ¿En qué cabeza Le cabe A este director De Moon Studio Que esto puede pasar? Vamos a poner Un ejemplo Para que muchos Entiendan Imagínense Que House Mark Se acerque A Playstation Y le diga Mira tenemos Returnal Puedes financiar Este videojuego La IP será tuya Tú nos da De lo que vende El videojuego Un tanto por ciento Y tú te hace Cargo de los costos Sony dice Ah vamos a ver El proyecto Me gusta el juego Muy bien Vamos Yo lo voy a financiar Y luego que le diga House Mark Ah si Lo vamos a lanzar Para Xbox Que va a hacer Sony Lo va a mirar Y le va a decir A ver Tú quieres que yo Te financie el videojuego Y también lo quieres Lanzar para Xbox Y que más Y que más quiere Ya Toma Se baja los pantalones Sony Y le dice No ya Termina aquí Ven Ya dame Porque es Es incoherente Lo que dice Este hombre Nadie De ya sea Nintendo Por ejemplo Ahora con Bayonetta 3 Que lo está financiando Porque ya Se ganó Quería Por eso es Exclusivo de Nintendo Porque lo está Financiando Y que le diga Platinum Games Nintendo Vamos a lanzarlo Para Playstation Y Xbox Es que Shuntaro Lo miraría así ¿Qué? Es que algo estúpido Lo que dice este hombre Ahora Si no te interesaba Mantener tu juego así Es lo que tenías que hacer Ya No te interesa que Microsoft Te haga un financiamiento de juego Ya Te fuiste con otra compañía Muy bien aquí Por decir esa estupidez Porque es una estupidez Hazte cargo de todos los gastos Y luego lánzamelo donde yo quiero ¿En qué mundo vive este sujeto? Pasamos ahora con Heaven Shark Que termina la semana del 27 de noviembre Ahí tenemos las ventas Y tenemos que Nintendo Switch Eso no tiene madre Nintendo Switch Arrasando Como puede ver Un millón Punto seis Wow Impresionante lo de Nintendo A veces no la menciono Porque No necesitan ni que la mencione Ahora bien Entre Playstation 5 Y Xbox Series Claramente dominó Ampliamente En México Canadá Y Estados Unidos Xbox Si Playstation Pierde Estados Unidos Que es Claramente No el mercado Más grande Y más importante Se le complicaría aquí Porque dominó ampliamente Europa Japón Prácticamente está perdido Porque no vende mucho Hay problemas En Japón Con Playstation Pero miren como domina Su territorio Europa Ahora bien Solamente perdió Estados Unidos Y con Estados Unidos Bueno Canadá México Le bastó para superar A Playstation 5 Globalmente Ahora bien Hay un grupo Que cuando conviene Eso no es Oficial Microsoft No da cifra Pero cuando Sony Vende mucho Playstation 5 Yo digo siempre lo mismo Yo no cambio Yo digo esto es Especulativo Y lo sigo diciendo Pero no me digas a mi Que es especulativo Cuando te conviene Porque cuando yo lo digo Que Playstation gana Está ganando Vende mucho Ah De hater Buscando excusa Ah Pero ahora dicen Es especulativo Esto no es Esto no son ventas Oficiales Esta gente Son unos hipócritas Ahora bien Esto es claramente El efecto Halo Y el efecto Forza Muy bien Sony este año Para la campaña navideña No tenía nada El próximo año Xbox tiene Starfield Para fin de año Si Sony No se pone las pilas Cuando empiece La maquinaria De Xbox Game Studios Se le va a complicar Será una generación Muy apretada Hay gente que dice Bueno Playstation lleva 15 millones Xbox Apenas Está rozando los 10 O cerca de los 10 Según Heaven Sharp Que son estimaciones ¿No? ¿Qué sucede? Tenga algo en cuenta Xbox Tenía un año Prácticamente Sin lanzar Título de peso Sus títulos de peso Están llegando ahora Pero que Sony Había lanzado Spider-Man Demon's Souls Eh Zack Boy Returnal Ratchet En Clan Entre muchos otros Ya tenía Bastante títulos ¿Eh? Y apenas ahora Está saliendo Luego del simulador De vuelo Que es un juego De nicho Luego llega Halo Y Forza Y miren lo que Está sucediendo Claramente Si Xbox Domina Estados Unidos Canadá Y México Ampliamente Puede que le dé Batalla Solamente Dominando Estados Unidos Como se puede ver Aquí Para que usted Tenga una idea La generación De Xbox 360 Y Playstation 3 La dominó Xbox 360 Estados Unidos Sony dominó Prácticamente Japón Y dominó Europa Parte de Europa Entonces que Miren lo que logró Casi mente fue empate Ahí fue ahí Solamente con Estados Unidos Si Sony pierde Estados Unidos Porque Sony Se enfocó más En el mercado occidental Por eso ha dejado Japón Prácticamente tirada Es una realidad Entonces si pierde Este mercado Ya no tiene Japón Como antes Que Japón te vendía 10 millones 15 millones 20 millones Sería complicado Será una buena Generación Interesante Xbox vende Todo lo que lanza Sony también Pero recuerde Que Bueno La cosa ahora Se pone interesante Porque Xbox Empieza a lanzar Sus títulos De peso Y ya vemos Lo que está sucediendo Claramente Playstation Yo creo que Seguirá vendiendo más Pero no será La generación De Xbox One Ni Playstation 4 Que muchos Siguen con la mentalidad Que será lo mismo Sigan durmiendo De ese lado Pero es algo Que nos conviene A todo Este tipo De competencia Todos ganamos Pues bien Hemos terminado Con estas Novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Mmm Bye Chau 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 Chau